Hagamos más ejemplos de límites y resolvamos algunos problemas. Digamos que tengo el límite cuando x tiende a 3 de... Digamos que sea x cuadrada menos 6x más 9. 9 y eso sobre x cuadrada menos 9. Lo primero que me gusta hacer en estos problemas es insertar el valor y ver si tiene sentido. Si ya terminamos, habrá que tener cuidado si la función es continua. Y en ese caso ya terminamos. Pero veamos, si pongo 3 en el numerador es 3 al cuadrado que es 9 menos 18 más 9, eso resulta en 0. Y en el denominador es 3 al cuadrado que es 9 menos 9, también me da un 0, lo cual resulta en 0 sobre 0 y eso no nos gusta. No nos gusta tener nada que esté dividido entre 0. Definitivamente, no nos gusta tener 0 sobre 0. ¿Habrá alguna manera de simplificar esta expresión de manera que al evaluarla en 3 haga sentido? Cuando observo estos dos polinomios y haciendo una inspección sencilla, parecen fáciles de factorizar. Es decir, factorizarlos, reescribir el numerador y el denominador. Y con suerte, eso me permite simplificar. Veamos, esto parece ser x más 3... No, 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 no. Esto más bien es x menos 3... Es que parecía x más 3 al cuadrado, pero no. Es x menos 3 por x menos 3. Y esto está dividido entre x más 3 por x menos 3. ¿Cierto? Así que el límite de esta expresión será el mismo límite de esta expresión cuando x tiende a 3. No hay nada que podamos hacer para cambiar el hecho de que esta función o expresión no está definida cuando x vale 3. Pero si podemos simplificarla, podremos saber cuál es el valor al que se acerca. Ahora, si asumimos que x puede tomar cualquier valor que no sea 3, entonces podremos suprimir estos términos iguales que están en el numerador y el denominador. Y podríamos decir... Aunque bueno, no estoy siendo muy riguroso, pero esta es una forma de pensar que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 entre x más 3. Y ahora veamos qué es lo que pasa. En el numerador obtenemos 3 menos 3 que es 0 y en el denominador 3 más 3 que es 6. Y ahora obtenemos un 0 dividido entre un 6. Eso está muy bien. Y eso es un 0. Y es interesante. La primera vez obtuvimos 0 dividido entre 0 y esta vez obtenemos 0 por haber simplificado. Pero es muy importante no olvidar que estas expresiones no están definidas cuando x vale 3. Y si hiciéramos la gráfica, observaríamos que a medida que x se va acercando a 3, el valor de esta expresión se acerca a 0. Y ya sé lo que estarás pensando. Cada vez que me encuentre una expresión que tenga 0 dividido entre 0, ¿el valor será 0 cuando lo evalúe? Bueno, pues vamos a explorarlo. Pero primero, déjame borrar esto. Ahora hagamos otro ejercicio que sea el límite cuando x tiende a 1. Es que como voy pensando los ejercicios mientras los voy haciendo, que sea de x cuadrada menos x cuadrada menos x menos 2. No, la verdad mejor que sea más x. Y todo eso que esté dividido entre x menos 1. Entonces ahora vamos a evaluar y resulta que es 1 al cuadrado más 1 menos 2 es 0, sobre 1 menos 1 que es 0. Así que obtenemos 0 sobre 0. Así que tenemos que hacer algo y vamos a factorizar. Y esto será lo mismo que tener el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 que está multiplicado por x más 2 y está dividido entre x menos 1. Y creo que estamos descubriendo que al trabajar con problemas de límites, al simplificar las expresiones, es probable que logremos encontrar un factor en el numerador que elimine el término en el denominador que hace a esta expresión indefinida. Y un buen punto de inicio será tratar de simplificar utilizando la expresión que tenemos en el denominador. Bueno, a veces tendrás expresiones mucho más complicadas y más difíciles de simplificar. Y así que si asumimos que x puede tomar cualquier valor menos 1, entonces esta expresión y la que se encuentra en el numerador, podríamos cancelarlas. Y entonces llegamos a esta expresión que es el límite cuando x tiende a 1 de x más 2. Bueno, y esto está muy fácil. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 1 de x más 2? Pues es 1 más 2 y es igual a 3. Es interesante. Si solo intentamos evaluar las expresiones utilizando los valores, obtenemos 0 dividido entre 0. Y en el ejemplo previo pudimos obtener que el resultado era 0. Pero en este caso obtenemos como resultado 3. Y yo te quiero invitar a que utilizando una calculadora gráfica realices las gráficas y observes qué es lo que está pasando. Y entonces observes con detenimiento cómo a medida que x se acerque a estos valores, el límite corresponde a los valores que obtuvimos. Y vamos, inventa tus propias expresiones. Bueno, en realidad eso es lo que yo hago. Pero vamos a otro problema. Ahora vamos con este que me parece realmente interesante. Digamos que ¿cuál es el límite cuando x tiende a infinito? ¡Eso! 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 ¡Infinito! ¡X cuando tiende a infinito! De x cuadrada más 3 dividido entre x... En que sea entre x al cubo. Normalmente pienso en estos problemas de esta manera. Estas expresiones se convertirán en valores muy, muy, muy grandes. Lo que me gusta pensar en estos problemas es qué pasaría cuando tengo valores muy, muy grandes para x. Por ejemplo, podríamos pensar, ¿qué pasa cuando x toma el valor de un millón? ¿O qué pasa cuando x toma el valor de un billón? Podrías utilizar una calculadora, insertar estos valores y observar cuál es el punto. Y ahora analicemos cada término. ¿Cuál de ellos crecerá con mayor rapidez? Por ejemplo, ¿será este que está aquí de x al cubo o x al cuadrado? No, es x al cubo el que crecerá más rápido y obtendrá valores más grandes y más grandes a medida que x crezca. Es decir, el denominador crecerá más rápido que el numerador. E iremos obteniendo cada vez fracciones más pequeñas y más pequeñas, los términos siguen creciendo y la fracción pequeña, pequeña, pequeña. Y a medida que x se acerque infinito, la fracción se acerca a cero. Esta es una manera de abordar el problema, pero también hay otras. Por ejemplo, podrías intentar dividir esta expresión y obtendrías algo así como 1 entre x más algunos términos y tal vez hacer la reflexión sobre el límite de 1 sobre dx cuando x tiende a infinito, también es cero. Pero vamos a otro ejemplo. Ahora veamos el límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado más x dividido entre 4x al cuadrado menos 5. A primera vista, estos problemas parecen complicados, pero en realidad son muy fáciles. Algo que tenemos que considerar es qué pasa cuando x toma valores grandes. Es decir, cómo se comportan cada uno de nuestros términos y podríamos observar que estos términos pequeños que se encuentran aquí, en estos casos ya no cuentan. Es decir, los otros términos están creciendo, podríamos decir, al mismo ritmo que podemos no tomarlos en cuenta. Y en este caso, el límite es muy sencillo, pues es 3 dividido entre 4. Tenemos que observar el ritmo al que crece cada uno de los términos, cómo se comportan. Y observar hacia dónde se acercan, y si tienen el mismo término, podemos cancelarlo. Bien, esta podrá ser una forma poco rigurosa, pero nos lleva a los resultados. Nos vemos en el próximo video.